Cada vez más cerca de ti Los tigres del sur, del sur No te maldico pero te digo que no conoces el amor Aunque muy bella, solo por fuera eres de lo peor No te importó mis sentimientos, me has usado por unos momentos Recuerda que en toda vuelta así debes aprender Te reviste tu veneno, el que ayer me diste a mí Te fallaron, te dejaron, ahora sabes lo que sentí Fuiste cruel y venenosa, sin razón, sin compasión Ahora sabes como lastima, de tu veneno tomaste tú Y seguimos adelante Con Estudios de Sibel Luzi Los tigres del sur, del sur No te maldico pero te digo que no conoces el amor Aunque muy bella, solo por fuera eres de lo peor No te importó mis sentimientos, me has usado por unos momentos Recuerda que en toda vuelta así debes aprender Te reviste tu veneno, el que ayer me diste a mí Te fallaron, te dejaron, ahora sabes lo que sentí Fuiste cruel y venenosa, sin razón, sin compasión Ahora sabes como lastima, de tu veneno tomaste tú Te reviste tu veneno, el que ayer me diste a mí Te fallaron, te dejaron, te dejaron, ahora sabes lo que sentí Fuiste cruel y venenosa, sin razón, sin compasión Ahora sabes como lastima, de tu veneno tomaste tú Fuiste cruel y 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 veneno tomaste tú ¡Gracias!